Pintalabios Pues que lo utilizaría Me dicen que es una banda O eres tu solista Bueno, yo hago las canciones y me he acompañado A lo largo de mi Vida musical Con diferentes músicos Ahora estoy con Brian y con Juan Y con los que llevo girando casi un año Y voy a grabar el nuevo disco Y todos se llaman Russian Red O solamente tú Bueno, soy yo, en verdad el proyecto es mía Son mis canciones y es Mis decisiones ¿Tú qué opinas de ser comparada con otros artistas Como Dolly Parton, Cat Power Pues mira Me acabas de poner sobre la mesa dos artistas Dos cantantes y dos mujeres Absolutamente diferentes, no, diferentísimas O sea que estar en algún sitio En el medio de eso Creo que es bastante probable Para cualquier mujer Ok, Fuerte Aventura Cuéntanos un poco acerca de la historia de este disco Muy Fuerte Aventura Lo escribí durante más o menos un año Y básicamente habla como de dos De dos sensaciones del amor Hay una sensación más dolorosa y más oscura Y otra que es más luminosa y más buena Y entonces, bueno Conceptualmente es un poco así Luego lo grabé en Glasgow Con un productor que se llama Tony Dugan Y con algunos miembros de la banda de Blanche Bastard Y bueno, eso fue en febrero de 2011 Y desde entonces he estado girando Y el concierto de mañana en Bogotá Va a ser el último ¿Cómo llega la invitación para presentarte Aquí en Bogotá En la cuarta edición del festival? Bueno, mi manager creo que Que ha sido el que lo ha gestionado todo No sé muy bien cómo ha sucedido Bueno, ¿y qué sientes con esa invitación? Increíble Siempre que sea viajar fuera de tu país Y conocer lugares y personas A las que normalmente no tendrías acceso Pues es una fortuna muy grande Así como a ti te admiran tanto Tú tienes que tener a alguien a quien admirar Cuéntanos a quién admiras Bueno, admiro a mucha gente Admiro mucho a una actriz que se llama Gina Rowlands Que me parece una mujer histórica y excepcional Sí Y admiro mucho también a su marido Que fue John Cassavetes Hicieron un cine increíble Y ahora mismo he pensado en estos dos No sé por qué Pero admiro a mucha gente Musicalmente Acabo de descubrir a una chica Que se llama Angel Olsen Que me parece increíble ¿Quién ha sido la persona Que te ha influenciado más en tu carrera? No sé Creo que ha habido muchos periodos En la vida de una hay muchos periodos Y mi vida personal está muy reflejada En mi vida musical Entonces no sabría decirte Creo que ha habido personas muy importantes Y muy relevantes Pero no solo una ¿Un sueño para cumplir? Pues mira, lo voy a cumplir dentro de cuatro días Y me voy a vivir a Los Ángeles Así que desde que era pequeña he fantaseado con la idea De irme a vivir lejos de casa No sé por qué Eso era una fantasía y un sueño Pero bueno, por fin lo voy a hacer realidad O sea que... ¿Algo que adoras? ¿De cualquier tipo? ¿De cualquier cosa? Sí, lo que adores Bueno, no sé Me encanta la fotografía Me encanta Saco muchas fotos ¿Un proyecto? Bueno, estoy pensando ahora en mi tercer disco Que no la cae exactamente metida en... ¿Ya le tienes nombre al tercer disco? Sí, tiene nombre y está compuesto prácticamente entero ¿Y no podemos enterarnos un poquito de qué se trata? No, no Quiero ser más efectivo cuando llegue el momento a hablar de ti Ok, ¿y un pecado? ¿Un pecado? Creo que peco de... De tener demasiada ansiedad por la vida Y de querer probarlo todo y vivirlo todo ¿Un secreto? Pues la misma cosa ¿Algo extremo? ¿Algo extremo? Bueno, algo extremo... Algo extremo... No sé En verdad yo soy bastante de extremos O sea que cuando amo, amo demasiado Muy extremamente Con el corazón Sí, claro, claro Con todo el alma ¿En qué te inspiras para hacer tus canciones? Pues me suelo inspirar en historias que han sucedido Que ya sé que no van a volver a pasar Y en sensaciones que me embargan nostálgicamente ¿Familia o trabajo? Es que mi trabajo es muy diferente ¿Trabajo o amigos? Es que... Trabajo, pero es que ¿sabes qué pasa? Que es que si fuera... Es que mi trabajo lo comparto con mis amigos Entonces... ¿Amigos o familia? Dime si te están diciendo cosas Amigos o familia, trabajo ¿Dinero? ¿Dinero o amor? Amor ¿A qué le decimos? ¿Café o tinto? ¿O Coca-Cola? Ah, no, café ¿Whisky o vodka? Tintonic ¿Escenario o estudio? Escenario ¿Libro o disco? Es que depende Depende, depende Si es biografía, libro ¿Bicicleta o carro? Bicicleta Es que todo depende de para qué Carro, me voy a Los Ángeles ¿Arriba o abajo? Arriba ¿Playa o nieve? Playa ¿Colombianos o españoles? No sé No sé, yo aquí un día ¿Ha sido o dulce? Dulce Hola a todos los lectores de la revista WhatsApp Soy Lourdes de Russian Red Y os invito a que escuchéis mi disco Y a que vengáis mañana a las nueve A ver nuestro concierto Al festival Centro Cota Centro Cota